La empresa de seguridad que ustedes contratan para resguardar el Museo de la Identidad y otros espacios que están adscritos al Instituto Cultural, ¿cómo es contratada? ¿Cómo es este servicio? Mira, nosotros tenemos el servicio de seguridad particular con este tipo de empresas, uno porque para el Instituto los indirectos de tener tanto personal adscrito son elevados y otro porque tienen la especialidad en poder tener esta capacitación para el cuidado de nuestros espacios. Entonces nosotros estamos contentos con eso, pero no satisfechos porque no debe de pasar nada, porque si de por sí, como tú lo sabes, nuestro presupuesto es corto y luego tener que estar subsanando este tipo de cosas, por eso mi insistencia en que se está investigando con la gente del Instituto, con la gente que estaba de guardia, con el prefecto, con la directora para poder fincar responsabilidades ahorita. Y particularmente esta empresa de seguridad, ¿cómo es que se contrata? Bueno, pues es una empresa con la que ya se está trabajando desde hace varios años y tenemos un contrato con la empresa y ellos hacen sus roles de guardia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Plaza de Gallos, aunque Plaza de Gallos no lo estamos ahorita todavía porque todavía no la entregan administrando nosotros, pero llegará el momento en que tendremos que absorberla y haremos lo mismo dependiendo del monto que vaya a ser. Si repasan nuestros montos de contratación directa se hará una licitación y se continuará con los contratos. Es básicamente un contrato de outsourcing en seguridad. Esta empresa se le contrata bajo un esquema de contrato mensual, anual, dado los montos, o sea, tienen una licitación, una asignación directa. ¿Cómo es que se hace la contratación de esta empresa? Los montos nos han permitido que siga la empresa con la que tiene ya la experiencia de trabajar con nosotros. Se hace un contrato, se revisa periódicamente, lo hace el área de administración y finanzas y jurídico y ellos son los que van determinando las posibilidades de modificaciones a los roles. Sobre todo porque ahora que incrementaremos espacios, pues se incrementarán los números de roles, los números de personas. Entonces todo eso se tiene que revisar periódicamente para poderlo atender. Le pregunto particularmente por qué esta empresa que se llama Seguridad, Tecnología y Sistemas, que es la que ustedes contratan para estos espacios públicos, hicimos una revisión a través de acceso a la información y fue a partir de esta administración que se le empezaron a dar más contratos de seguridad a esta empresa. No sé si usted conocía que esta empresa no está legalmente constituida y que tampoco tiene un registro particular en la Secretaría de Seguridad Pública ni del municipio ni del Estado. Es decir, es una empresa que no cumple con las características para dar un servicio de seguridad privada. Pues mira, eso le toca revisar la parte jurídica. Yo me pondré en contacto con ellos para ver, para verificar esta información que tú me das. Si es así, se revisará. Yo puedo checar con la Secretaría de Seguridad Pública, ver en qué estatus está y revisarlo. Y si hubiera alguna anomalía, pues nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie. La verdad es que como en cuestión de atención de servicio nos ha estado funcionando, pero esto que tú me mencionas es importante y lo revisaremos para acotejarlo con la información que tenemos. ¿Cómo es que ustedes contratan a una empresa que no verifican que cumpla con los requerimientos que demanda la ley? Particularmente porque es una institución, ¿no? Sí, mira, nosotros, yo no estoy diciendo que la hayamos contratado con eso, estoy diciendo que tú me estás dando la información y yo con todo gusto la voy a verificar. Si esto fuera cierto, bueno, pues tomaremos medidas para resolverlo y si no, pues podemos presentar las cuestiones. ¿Cómo es que llega esta empresa a darle servicio a ustedes? ¿Es una recomendación de la Secretaría de Seguridad Pública? No, es una empresa que presentó su documentación y se le hizo el contrato. Entonces, se checaron disposiciones administrativas para que no estuviéramos infringiendo ninguna anomalía. Por eso es importante el trabajo que ustedes hacen porque nos ayuda, pues a veces, si hay alguna cuestión que ajustar, se toma en cuenta. Entonces, la información que nos brindas me sirve a mí para yo hablar con las áreas encargadas de estas contrataciones, de estas sugerencias para poderlo verificar y cotejar. Y, pues bueno, pues nada más eso. Supongo que el Instituto Cultural, pues tiene muy pocos, muy pocas plazas, ¿no? Y casi todos se conocen. ¿Muy pocas plazas? Es decir, hay muy pocos funcionarios que elaboran dentro del Instituto y usted como titular prácticamente conoce a todos. Pues no son tan poquitos, ¿cuántos maestros, músicos? Pero sí ubica a coordinadores, a directores, a personal que elabora para usted. Sí, digo, somos alrededor de 300 y cachito, entre maestros, músicos, intendencia, vigilantes, mantenimiento, personal administrativo, secretarias, jefes, coordinadores, directores. Y, bueno, pues un mundo de gente, no me parecemos tan poquitos. Le pregunto particularmente porque quien se ostenta como el representante de esta empresa es un señor que se llama Cristian López López y que al mismo tiempo pues está relacionado con una funcionaria que se llama Fabiola López Arrona, que es titular de la Dirección de Control Escolar de la Escuela de Artes. No sé si usted conoce esta información. Es decir, incluso ella se ostenta como representante de recursos humanos de esta empresa. No, oye, no, Fabiola no es la representante de recursos humanos, la jefa de recursos humanos. O sea, habla de un posible conflicto de intereses. Hay que revisarlo, hay que revisarlo. Esta información, como te decía hace un momento, ustedes tienen una facilidad importante para encontrar este tipo de cuestiones y eso a nosotros sobre todo nos sirve para construir una administración de transparencia. Entonces, ella trabaja con nosotros aquí en la Coordinación de Artes Plásticas y lo revisamos. ¿Cómo tiene...? ¿Desde cuándo trabaja con ustedes y no sabe...? ¿Segura...? Fabiola no sé, desde hoy también. ¿Particularmente porque esta persona pues es su esposo, tiene su empresa, este tipo de cosas se saben, no? No necesariamente, pero, como te digo, toda la información que tú tengas para mí es útil para poderlo cotejar, revisar, si fue o no fue, si estuvo, si está, si está como tú me aseguras en el tema de recursos humanos de la empresa, pues todo eso tomamos cartas en el asunto y lo revisamos. ¿Usted no tenía información o no tenía conocimiento de esto? No, si yo supiera que hay un conflicto de intereses, pues no actuaría en consecuencia positiva para la contratación, o sea, eso lo tengo que revisar. ¿Y particularmente porque esto se da en su gestión, no? Sí. Es la pregunta, ¿no? Entra usted en su gestión y esta empresa empieza a tener contratos, taras, contratos de prestación de servicio y pues es algo que al final pues está al amparo de su dirección, ¿no? Claro, pero te digo, la información que tú me das es importante y yo la voy a cotejar y hablar primero con el director académico, que es donde recae el trabajo de Fabiola y verificar si esto fuera, si esto que tú mencionas es cierto, procederemos a una validación, pues actuaremos con las medidas que el reglamento interno del instituto nos permite para este tipo de situaciones. ¿Este tipo de situaciones incluso están observadas por la ley de responsabilidades de los servidores públicos? No, pues claro, habría conflicto, no digo habría conflicto de intereses y por eso es que lo vamos a... ¿No se hace una notificación a la Contraloría en este caso? ¿Usted no le tendría que notificar a la Contraloría para hacer una investigación? Primero tengo que revisar... ¿De los estados, de las cuentas públicas que tiene el instituto? Primero tengo que revisar la información que tú obtienes... ¿Es información pública obtenida a través de la unidad de transparencia? No, no, me refiero al que mencionas que ya figura en el organigrama de la empresa mencionada como responsable de recursos humanos. Habría que revisarlo, después si esto fuera cierto revisar el reglamento interno y a partir de ahí pedir a la autoridad... Bueno, pues esta empresa no está constituida como tal, es una empresa que no tiene registros en los padrones de la Secretaría de Seguridad Pública, incluso ni siquiera está ante el SAT, o sea, parece que es una empresa fachada. Es una empresa que tiene varias observaciones, no tiene los permisos de la Secretaría de Seguridad Tómica. ¿Tiene varias observaciones por quién? Observaciones porque no están en los registros, su nombre no está en los registros. ¿Observaciones tuyas? Observaciones que nosotros cotejamos con la información que ustedes nos entregaron vía acceso y que se coteja a través de fuentes oficiales que son la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, también revisamos el registro público mercantil, tampoco se encuentra, o sea, esta empresa tiene actividad irregular y aparte esta empresa, pues una de sus funcionarios que está a su cargo, pues prácticamente trabaja en la misma empresa. Como te digo, todo esto se va a cotejar y una vez cotejado se analiza contra el reglamento interno. Si hay alguna falta con el reglamento interno, con la información que tú tienes, se actúa en consecuencia. Si hay sanciones aplicables, se aplican las sanciones. Si hay necesidad de que Contraloría intervenga, intervendrá Contraloría. Los procesos transparentes con los que nos hemos manejado. ¿Pero hasta el momento usted no tenía información de esto? No, pues si yo hubiera sabido, si esto que tú me estás diciendo fuera cierto, yo no, ni la Dirección de Servicios Operativos, ni Administración y Finanzas, ni yo, contrataríamos a alguien con un conflicto de intereses.